Estoy aquí tocando el Coria del Río con esta gente maravillosa Y mira ¡Fuerte el aplauso! ¡Por favor! ¡Un abrazo! ¡Viva Japón! Muchas gracias a todos, a Andalucía ¡Viva Japón! ¡Viva Tokio! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Perú! ¡Qué bueno por peso! ¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama Abraham Sevilla Abraham Sevilla ¡Viva Abraham Sevilla! ¡Viva Abraham Sevilla! Esto no va a pasar la vida más Esto se va a pasar aquí en Coria ¿Cómo se llama? Imael ¿Imael? ¿Imael? ¿Cuál es el nombre de mi hermano? ¡Viva Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡Imael!